La mosca blanca es una de las plagas más habituales en los cultivos agrícolas. Ataca tanto hortalizas como verduras y jardines, y dentro de los jardines obviamente se encuentran las orquídeas. Es un insecto succionador que se alimenta de la savia de las plantas, a las que ataca por su parte más débil, es decir el en vez de las hojas, pues es la zona más porosa y más débil de la planta y donde tiene acceso más fácil a su fuente de alimento. Esto conlleva a que además de debilitar a la planta, puede convertirse en un vector transmisor de virus entre plantas que estén de pronto infectadas con esto. La vida de este insecto o plaga es de entre 10 y 30 días, lapso en el cual han puesto entre 80 y 300 huevos, por lo que su infestación en jardines o cultivos es extremadamente rápida. La erradicación total de esta plaga es muy difícil, ya que son muy resistentes a los insecticidas. En este vídeo les voy a enseñar una manera extremadamente sencilla de mantenerlas controladas. Se trata de una trampa casera atrapamoscas, que es lo que realmente es en este caso. Todo lo que necesitamos es un recipiente o un pedazo de plástico que sea de color amarillo. En este caso encontré a mano este envase donde viene aceite para motor de vehículo. Procedemos a limpiarlo muy bien, tratamos de remover su etiqueta y lo dejamos bien limpio para que se vea lo más amarillo posible. La mosca blanca es atraída por este color, es decir, lo fundamental para que esta trampa funcione es que el elemento que estemos empleando sea amarillo y de preferencia que el material sea plástico. En pocas palabras, si usted no emplea un elemento de color amarillo, no obtendrá éxito, ya que eso es lo que atrae a esta mosca. Ya teniendo nuestro elemento listo, procedemos con una brocha o un trapo o cualquier otro elemento a impregnarlo de aceite por todos los lados. Preferiblemente se debe utilizar aceite limpio o nuevo, para que no opaque el color amarillo del recipiente o del elemento que estemos impregnando con él. No importa qué tipo de aceite, se puede utilizar cualquier aceite que tengamos a mano, pero personalmente he obtenido muy buenos resultados con aceite de motor, es el que mejor resultados obtiene ya que tiene una gran viscosidad, incluso utilizo es aceite número 50. Pero vuelvo y les repito que usted puede emplear cualquier tipo de aceite, incluso aceite de olivas, aceite de cocina, cualquiera que tenga a mano. Lo importante es que sea un aceite con la suficiente viscosidad para que el insecto cuando se sienta atraído por el color amarillo del elemento y aterrice allí, la viscosidad del aceite no le permita volver a volar. Es un sistema extremadamente sencillo y económico y les puedo garantizar que ustedes en menos de 24 horas habrán atrapado el 99% de las moscas que tenían ustedes en sus cultivos. Pueden ver cómo queda el recipiente después de quedar impregnado con aceite de motor. Este aceite tiene una durabilidad más o menos de una semana al cabo del cual se puede relavar el recipiente y luego volver a impregnarlo. La cantidad de elementos amarillos a usar depende mucho de la cantidad o extensión del cultivo. En esta parte pueden ver cómo quedan atrapados los insectos, estos fueron los resultados obtenidos en aproximadamente dos horas después de haber colocado las trampas. Esta trampa es funcional para cualquier tipo de cultivo, no solamente de orquídeas y flores sino de verduras y hortalizas en general. Pueden ver en esta foto los resultados después de 12 horas de haber sido puesta la trampa. En los cultivos de tomate y otras hortalizas se logra mantener a raya esta plaga en un 99.9 por ciento. Bueno amigos deseo que este vídeo les sea de alguna utilidad y nos veremos en una próxima ocasión. Thank you very much, Spasivo, Obrigado, muchas gracias.